Y conmigo, Miguel Alcazul y su marido Orquesa Amigos de Pachaco, mucho cariño 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 La noche, tenebrosa y fría Cuando las horas en silencio me pasaban Las once y media en el reloj me serían Los caleteos de un cincuzante que vagaba Que mi amor le había ofrecido Tengo de quererla mientras ella fuera firme Y yo sin saber que yo sube la vez contigo Hay un abrigón y una serpiente para vivir Que mi amor, oh Dios que te perdone Tanto quisiste vivir de mis pobrezas Tal vez ocorre te prometería riquezas Yo no te ofrezco más que un pobre corazón Y yo no te ofrezco más que un pobre corazón Andan buscando mi dos y amor es mi dos Y amor es encontrarán Si quieres vamos en mi bandito Si quieres vamos te llevaré Y cuando estemos en la otra orilla Nuevas canciones te cantaré Y cuando estemos en la otra orilla Nuevas canciones te cantaré Y cuando estemos en la otra orilla Y cuando estemos en la otra orilla Mi caballo desviado me está esperando ya Mi vida te la dejo Mi corazón se va Mi caballo desviado Me está esperando ya Mi vida te la dejo Mi corazón se va Por medio del placer Por medio del dolor Será mi pequeña hermosa La dueña de mi amor Por medio del placer Por medio del dolor Será mi pequeña hermosa La dueña de mi amor Y agua que no es leche La luz a la última pareja ¿Dónde está el caballo? Y nos vamos al recho Ay lecherito No te vayas al lugar Que no comprendes Que me haces desesperar Ay lecherito No te vayas al lugar Que no comprendes Que me haces desesperar Tengo el lechero Tengo gritando La leche A como el litro A uno veinte Y aquí me tienes Mamacita Así es la vida Mi amor Aquí nomás trabajando Mija Buenas cevicherías Caballitos de mar Cositos son Hay un sentimiento Pero muy adentro En el mero fondo De mi corazón Y en las decepciones En el tajo del viento Una historia negra Y un maldito amor La mujer que quise Me dejó Por otro Desde que los pasos Se maté a los dos Yo no fui culpable Porque estaba loco Loco por los celos Loco por su amor Las leyes de la tierra Quitaron mi sentencia Vieron sin clemencia Veis años de prisión Yo que soy prisionero Mirando tras las rejas Únicamente al cielo Donde se encuentra Dios Siempre Siempre contigo ¿Quién? Marcon Miguel Ángel Zul Y Samaria Largueza Nunca me sé que algún día Tú me pagarías Con una traición Tu falso amor Me dejó Te herido del corazón Con tus ardientes Felicia Y tus besos brujos Te hiciste soñar Y me dejaste recuerdo Que no caería Los celos olvidar Monje Con tres Chivo Con tres Con tres Son Con tres En tu En tu